Más información www.youtube.com ¿Mites a alguien, güey? Ya, maté a uno. Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com Check that, and check that from above. Down here, güey. 23. Tres. Le voy a tirar dos. Le tiré el flash, güey. Están atrás del art wall. Tres. Le voy a revivir el güey. Ya está. No, no. Tengo del Zainas puestos ahorita. Me está adelantando un poco. No, no tengo. Tres. Oh, shit. No mames. Está acostado en ese pinche bush, güey. Ando, me morí. Al lado de ese bush. Está acostado. Pinche vato. Yo tenía muchas vidas rojas. Estás echado así la tuve. Qué signo. Ahí l急enas. ¿No tienes granadas? Para que ver si lo espantas. bro creo. A ver si se mueve algo. Un poco Tírale una de humo, wey, se va a espantar, se va a salir Adentro, adentro, adentro Ahí está, mira Los zombies los hubiera estado, ah, coreteando Faltan dos, wey Ahí ya están peleando Solo mira si es chaleco al 3 Ahora busca, sube esta allá arriba, wey Y son equipos, wey No, 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 no Chica si tiene granadas Yo creo que te puede subir arriba, wey Lo bajas de ahí, el wey te va a tener que correr You got it So Slovenia Iro